Me Llega Me Llega No más verdeaban los cerros En medio de los huizaches Eran buenas temporadas Y se alegraba mi padre Y yo todo un hombrecito Herencia de buena sangre Juga va a ser policía A un gran narcotraficante Se me vienen a la mente Esos bonitos recuerdos Jugaba a ser el valiente Con mi pistola de palo Un carrito de madera Jugando con mis hermanos Y aunque ya pasó hace tiempo Cabrón como los extraño ¿Qué le parecen mis recuerdos Mi compa José Alfredo Rodríguez? Y puro grande de Tijuana ¿Qué no compa? Así es pariente Germán Vázquez Muy bonito corriendo Para toda nuestra gente de pueblo Y claro, para todos Los que les gustan los corridones Los caminos y veredas A Fiarraiz los recorrían O guaraches de baqueta No había quien me detenía Y en un arroyito verde Agüita fresca bebía No tenía miedo de nada Fuera de noche o de día Los consejos de mis viejos Aquí los tengo presentes Ser un hombre de respeto Y sin faltarle a la gente Trabajándole más duro Pa' que tengas lo que quieres Gracias a Dios lo he logrado Con el sudor de mi frente Con unos buenos tequilas Voy a seguir recordando Canciones de las viejitas Para recordar mi rancho Aquí voy a despedirme Y no es que me esté quejando Solo estaba presumiendo De aquellos bonitos tiempos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!